Hola, buenas tardes. Buenas tardes, se escucha y se ve también la pantalla. Buenas tardes, doctora, sí, se ve y se escucha. Muy bien, entonces, buenas tardes. Alumnos, empecemos la clase el día de hoy. Hoy vamos a tratar dos temas, úlceras y enfermedades de transmisión sexual. Primero vamos a describir las úlceras. Bueno, primero el concepto, ¿no? Bueno, las úlceras son la pérdida de sustancia profunda de evolución crónica que al separarse deja siempre una cicatriz. Cuando dejan la cicatriz, ya sabemos, todos los que hemos hecho práctica, depende de qué cicatriz sean, ¿no es cierto? Hay dos clases de cicatriz, nada más las planas y las que le ideas. Entonces, las tratamos también a las cicatrices. Existen, como lesión primaria, úlceras venosas y úlceras arteriales. El resto de las úlceras que se pueden presentar en el organismo son lesiones secundarias. Como primarias, vamos a mencionar solo a las venosas y a las arteriales. Por ejemplo, en los cánceres de piel, en los tumores, las úlceras son lesiones ya secundarias. Es úlcera y recién es úlcera. Entonces, es una lesión. Entonces, netas, como lesión elemental primaria, son las úlceras venosas de pierna que integran el complejo varicoso. El complejo varicoso, lo vamos a ver más de un ratito, de qué compone. Y las úlceras arteriales, que pueden ser por tromboangeitis obliterante, por aterosclerosis, por hipertensión. Y también están, mejor dicho, las úlceras capilaríticas, que también llegarían a ser las arteriales, pero se presentan por causa de lesiones capilares. Estas son pequeñas, trombosantes y microsantes, acompañadas de púrpuras, muchas veces. Aquí tenemos, en ejemplo, en las fotos, miren, una úlcera arterial y una úlcera venosa. Las úlceras venosas se caracterizan, por ejemplo, porque tienen sus bordes gruesos. En cambio, la úlcera arterial tiene bordes gruesos, fondo costroso. En cambio, aquí hay un tejido como regenerándose. Bueno, entonces avancemos las úlceras venosas. Las venas en dos sistemas. Un sistema superficial y un prófuro. El superficial son las ajenas, externa e interna, que están alojadas en el tejido celular subcutáneo. O sea, que están afuera, ¿no? Son superficiales. El profundo, donde los vasos subaconeuróticos están alojados en los músculos. O sea, por eso es profundo, ¿no? Están entremezclados en los músculos, unidos por anastomosis múltiple. La circulación venosa es en trípeta. O sea, que va de la extremidad distal a la raíz del miembro y desde el sistema superficial al prófuro. Váricis son dilataciones venosas visibles en miembros inferiores como cordones azulados, esclerosos y tortosos. ¿Quién no ha visto váricis? ¿No es cierto? Y existen dos tipos de váricis. Las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que por predisposición están compensadas. Y las secundarias, que son las más frecuentes, donde aparte de la predisposición está la tromoclevitis de una vena profunda y hay descompensación del sistema superficial. Y aparece el sistema varicoso. Veamos la clasificación de las úlceras. Tiene seis clases de úlceras. Unas son vasculares, netamente. Pueden ser venosas, arteriales o capilaríticas. Dos, las traumáticas, por agentes exógenos, mecánicos, químicos, hiatrogénicos o biológicos. También puede haber picaduras de artrópodos, insectos, golpes, etc. Tres, las neoplásicas, primitivas o secundarias. Cuatro, las tróficas. Estas se deben al metabolismo alterado, ¿no? Por ejemplo, las diabéticas. Ve las neurales, las tabéticas, las siflis terciarias, las siringomélicas, las poliomielíticas. Esas son las úlceras tróficas. Las infecciosas, siflíticas, leprosas, tuberculosas, con gomas ulcerados, micosis profundas, clésima, niasis, estima. Todas esas pueden, en su proceso, úlceras. Y seis, las hematológicas. Las hematológicas, que serían A, las reticulolinfomas, el Hodgkin, linfomas monomorfos. La B, úlceras esplenomegálicas, talasemia hemolítica congénita, y la C, las disproteiniones purpúricas. La fisiopatología de las úlceras. Para que haya una úlcera, siempre hay un factor predisponente genético, con tendencia a varis, varicocele, hemorroides, hernias, y pie plano. Todas esas cosas predisponen para que haya úlcera. Las penas ajenas, progresivamente tienen incontinencia valvular, con pérdida de elasticidad, que lleva a la ésta, no produce dilatación de los vasos. Y se forman las varis. Luego aparece la úlcera. Más en personas adultas, con profesiones en las cuales trabajan de pie. Por ejemplo, los maestros siempre trabajan de pie. Entonces son más propensos a tener las varices y por ende las úlceras. La sintomatología clínica del complejo varicoso. Úlcera venosa. Más se presenta en las mujeres. La úlcera reciente es sedondeada y pequeña. Fondo rojizo y sangrante. Con exudado, ¿no? Sale un líquido plasmático de los amarillentos. La úlcera antigua tiene base esclerosa. Forma policíclica. Tamaño de la palma de la mano o mayor. Tienden a agrandecer las úlceras. Bordes callosos, las atribuas, con solas de granulación y otras de esforación. Más en cara interna de pierna izquierda y es crónica. O sea, la mayoría están en la pierna izquierda, en la cara interna. Luego están las capilaritis crónicas. Por ejemplo, la angiodermitis ocre-purpúrica y pigmentaria, que es una hemociderosis por capilaritis con presencia de pigmento esico-hematrico en la piel. Gracias. Perdón, se ha desconectado un momento, pero continuemos. Entonces, estas capilaritis crónicas, hemos dicho que se presenta por presencia del pigmento esico-hemático en endotelio e histiocitos dérmicos. Y las piernas toman un color ocre. Han debido ver ustedes pacientes, que tienen las piernas y comienzan en el pie, en los tobillos, esta coloración ocre. Con descamación y discreta inundación hipodérmica. Si tocamos, parece una piel de cartón. Entre las complicaciones de la varicoclevitis, puede dar malestar general, peligro de embolia, la ruptura de las varices espontáneas o traumática. Puede formar hemorragia externa o hematoma intersticial. Diagnóstico de la úlcera venosa. ¿Cómo diagnosticamos la úlcera venosa? Ahí en la foto tiene el ejemplo. Debes analizar el estudio plegológico. ¿Cómo? Con pruebas de Tren de Lemburg. ¿Cuáles son esas pruebas? Si no lo mantienen y acostarse. La plegografía, el electrocardiograma, pulsos arteriales, estadiología de pierna y de pie, exámenes laboratoriales, interrogatorio y clínica, nos llevan al buen diagnóstico. Ya sabemos, estos úlceros son grandes, el tamaño de la palma de la mano, bordes no muy gruesos, fondo y tematos. El diagnóstico diferencial con las úlceras arteriales son la tromboangitis obliterana. O sea, en las arteriales hay dolores que calman con el reposo. Abolición del pulso pedio corta la circulación en las arteriales. Pero lo que más se caracteriza es la presencia del dolor. ¿Cuál es el tratamiento de la úlcera venosa? La profilaxis, la profilaxis, antes de que haya úlcera anivax, consiste en evitar la vipedestación prolongada y sin echarse, elevar las piernas hacia la pared. Uso periódico de ventas y discreto ejercicio, corrección del pie plano, la diabetes tiene que estar controlada, la obesidad también, tiene que el paciente tratar de bajar de peso. Ese era el tratamiento de las úlceras. Ahora, el tratamiento de las varices. En bases primarias, la ligadura de la sacena, con extirpación cirúrgica de clevictasias, es la que van a retroceder, o se estancan o empeoran. Por lo tanto, mejor es la extirpación cirúrgica para luego no estar surgiendo y en personas mayores con las úlceras. En bases puntarias, inyecciones esclerosantes. La punta está conservada. Ahora de moda están las esclerosis, o sea, las inyecciones esclerosantes, que se realiza con diferentes tipos, ¿no? Hasta con cronocorterón, o sea, la inyección. Una complicación que se presenta en la mala circulación venosa son las venas cutáneas. en placas lesionales centrales. A, escara o esfacelo en región central, ¿no? Las lesiones eritematosas que se encuentran al centro. Surco de eliminación, región por donde se desprende la escara, ¿no? Aquí. Este es el surco el cual se va a ir desprendiendo para eliminar la gangrena como defensa del organismo. Pero cuando hay gangrena ya se acción inflamatoria. Esto se refiere a la zona periférica por donde comienza la reparación. O sea, toda esta zona, ¿no? Está inflamada. Toda esta zona. Aspectos clínicos. Adopta dos aspectos clínicos. A, la gangrena seca y B, la gangrena húmeda. Los dos ejemplos están en las cosas. La gangrena seca, momificación de los tegumentos. Dura, es dura, esta gangrena dura cuando se palpa. Papirácea, o sea, que se está descamando, deshaciendo, etc. Ni grusca, indolora, ya no hay sensibilidad. Y la gangrena húmeda es blanduzca, más blanda, violácea, no es tan grusca, ampollar, fétida, con mal olor. En ambos casos, la piel afectada se desplende en bloque, dejando una ulceración que se separa mediante cicatriz. Se conocen tres causas variadas para la gangrena. Traumáticas, vasculares. Las vasculares se refieren a la supresión de irrigación, por eso hay necrosis del motor y las gangrenas infecciosas por bacterias. Bueno, ahora vamos a avanzar lo que se refiere a enfermedades de transmisión sexual. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual. En este grupo están las enfermedades venéreas y las más comunes son la sífilis, el infogranuloma venéreo, el chancro blando, el granuloma inginal, la gonorrea. Abarca también en este grupo de enfermedades venéreas que son de transmisión sexual, la tricomoniasis, la candidiasis, el herpes genital, la sarna, pedículos del cubis, condiloma acuminal. Y ya la mayoría de ellos hemos avanzado. Y vamos a comenzar por la más común, la que la mayoría de las venéreas presentan los pacientes y es la sífilis. La sífilis, que es una enfermedad infecciosa producida por el treponema pálido. Ahí viene, tiene una foto del treponema pálido. Si se les pregunta, dibuje un treponema pálido, sencillito, ¿no es cierto? No, lo que ustedes han dicho, yo creo que no se han preguntado de una vez y me han dibujado moscas, etc. Esta enfermedad es transmisible a la descendencia. Es la única que se transmite a la descendencia. Transcurre entre periodos de actividad que alterna con periodos de latencia. O sea, hay periodos donde la enfermedad está activa, es súper contagiosa y todo así. Pero hay también periodos, si es que no hace el tratamiento el paciente de latencia, dormida la ciclis. Pero, vamos a decir que hay ciclis primaria, secundaria, tensialla, incluso algunos denominan cuaternario. Entonces, eso va en años, ¿no? Yendo, avanzando, avanzando, si no hace tratamiento. primero, vamos a decir que existen sífilis adquirida y sífilis congénita. La sífilis adquirida es la que se presenta en el ser humano después de haber nacido. En cambio, la congénita es que ya nace la persona con la sífilis porque es una enfermedad transmisible a la descendencia basal, apretado. Entonces, hablaremos primero de la sífilis adquirida. La penetración del treponema es a través de los tecuménitos y el contagio es casi siempre durante el acto sexual y va a seguir de rápida multiplicación de los treponemas en el sitio de entrada. A las pocas horas está en los ganglios y en la sangre. A los 15 a 20 días aparece recién el chancro de inoculación. Como verán en la foto, hay un chancro de inoculación ahí que aparece a los 15 a 20 días. Y una semana más tarde aparece una adenopatía que se que se resuelve en 15 a 30 días. Esa aparición del chancro, del ganglios desde el contagio hasta ahí se llama sífilis primaria. Luego de eso viene el periodo secundario o sífilis secundario. entonces dice sífilis sección. ¿Cuál es la sífilis sección? Comprende a la sífilis primaria y secundaria. La sífilis primaria ya hemos dicho el chancro es de localización genital pero a veces está en región bucal y anal. depende donde es del contacto del contagio. Mide de 1 a 2 centímetros con secreción cerosa rica en treponemas. O sea que podríamos aprovechar si vemos el chancro de hacer un raspado de la lesión para ver si hay treponemas y salimos de vida si es sífilis o puede ser también otra enfermedad de mérito. ¿No es cierto? Es sin dolor una característica de la sífilis porque los otros chancros de las 8 enfermedades venerias duelen o sea sería una diferencia. Es único otra característica porque en las 8 enfermedades venerias no es un solo chancro son varios y una semana después siempre aparece una adenopatía. Hay un refrán que dice el bubón sigue al chancro como la sombra al cuerpo. Si no hay adenopatía no es sífilis o sea tiene que ver el chancro y la adenopatía y son únicos. Una complicación puede ser la fimosis en los varones y puede haber también sífilis sin chancro se llama sífilis decapital. La sífilis secundaria ya hemos dicho que hasta los primeros 30 días sería una sífilis primaria. La secundaria este periodo comienza a los 60 días de aparición del chancro cuando este ya está borrado. O sea el chancro de la sífilis primaria si no hace tratamiento el paciente desaparece y es como si no hubiera tenido nada. El ganglio también desaparece pero entra unos cuantos días en un periodo latente y a los 60 días aparece de nuevo el chancro. Los treponemas son transportados en ese lapso de tiempo por vía hemática a distintas zonas cutáneas incluso a las vísceras. En piel hay máculas eritematosas por ejemplo las rociolas como están viendo en la foto redondeadas lenticulares en brotes sucesivos. En la sífilis secundaria hemos avanzado en la sífilis secundaria cuando hemos avanzado pápulas ¿no es cierto? Esa es la sífilis secundaria. Se encuentra más en flancos abdomen en dorso y desaparecen a la vitropresión no pican ni descaman ¿no? Muchos confunden con alergia pero estas no pican ni descaman no son contagiosas por ser lesiones cerradas o sea dentro están los treponemas pero no pueden contagiar porque no hay contacto involucionan así de por sí si no hace tratamiento el paciente en semanas y pueden dejar secuelas por ejemplo en el collar de prens en algunas mujeres luego hay un periodo de calma de cuatro meses a un año y luego aparecen pápulas en brotes sucesivos llega a seis tenades de elementos lenticulares rojos duros dolorosos a la presión y mucosas y sin mucosas hay placas erosivas en cavidad oral indoloras en laringe que da una voz característica ronca y ronquera en región genital hay pápulas hipertróficas o condilomas planos rojizos diferentes de los condilomas acuminados los condilomas acuminados son medio puntiformes ¿no es cierto? en cambio son planos y rojizos malolientes como si la persona estuviera con una sudoración profusa y son muy contagiosos estos de la región genital también existe alopecia difusa en cuero cabelludo más en zona más de dea y en el signo del omnibus hay poliatinopatía en la subsecundaria y ya no hay un solo gátero hay varios poliatinopatía y precoz junto a las ociolas son indoloras los ganglios indoloras más donde hay órdenes en la zona epitroclear en el coro y en la zona cebricar posterior la sintomatología general sería en la sífilis secundaria febrícula adelgazamiento cefalea hepatosplenomel este periodo dura de dos a cuatro años la sífilis secundaria esa era la sífilis se siente la que comprende la sífilis primaria y secundaria ahora tenemos la sífilis latente si la sífilis no ha sido tratada entra en un periodo asintomático pero con persistencia de la serología reactiva esto que quiere decir no hay chancro no hay ganglios todo se ha perdido pero si se hace un análisis de de sangre para la sífilis su serología es sabemos que es que ese paciente tiene sífilis por eso es que en algún otro país por ejemplo antes de que se casen les hacen análisis de sangre para ver veneres para ver cualquier cosa y ahí muchas veces salta una serología antiga la sífilis latente es de duración variable se divide en sífilis latente reciente que aún es contagiosa menor a cuatro años y si es mayor a cuatro años es la sífilis latente tardía ¿no? y esta sífilis se altera el sistema inmunitario del organismo bueno hemos visto la sífilis reciente que tenía la sífilis primaria y secundaria luego estaba la sífilis latente ahora está la sífilis tardía hay mucha gente descuidada ¿no es cierto? que no hace tratamiento y peor cuando no hay tanto síntoma en las sífilis entonces la sífilis tardía ya está la sífilis terciaria las lesiones terciarias son los gomas y tubérculos no reproductivos profundos y destructivos puede haber localizaciones viscerales mucosas en la piel dejan secuelas cicatrizantes y mutilantes a veces ¿no? en piel de pápula secundaria de pápula secundaria que era la sífilis secundaria va a tubérculo y nódulo terciario este sería cuando va transformándose en la transformación sífilis segundo terciario que tienden a reunirse estas gomas se reúnen carecen de adenopatías no son contagiosas porque están cerrados los gomas en huesos cerebro testículos etcétera tienen cuatro estadios clásicos estos gomas ¿cuáles son esos estadios? de crudeza primero son crudos duros luego el reblancimiento luego viene la ulceración y por último la reparación y tres a seis meses más agrupados en miembros inferiores y a veces formando placas infiltradas dejan cicatriz plana acrónica en mucosas puede localizarse en genitales en el velo del paladar con una perforación hace confundir con una leishmaniasis para eso sirven los análisis los arpados etcétera en legua hay glositis escleromosa y etcétera los tubérculos son rojizos numerosos duros indoloros se agrupan en perdigonada o en napa evolucionan en semanas o meses con o sin ulceración con cicatriz blanca o pigmentaria también podemos ver en la sífilis tardía o terciaria la sífilis cardiovascular esta es grave e invalidante rara los cuadros más frecuentes son la aortitis simple la aortitis complicada con insuficiencia aneurismas o angina de pecho miocarditis más rara todavía la miocarditis otra variedad es la sífilis nerviosa según va avanzando la sífilis va atacando diferentes vísceras y sistemas en 10% de varones y en 5% de mujeres sin tratamiento puede haber neuro sífilis asintomática con alteraciones de líquido céfalo rachico en las sintomáticas están afectadas los vasos hay hemiplegias paraplegias con trombosis hemoságicas las meninges también están alteradas a partir de los vasos con arachnoiditis nervios craneales los pares tercero cuarto quinto tercero sexto séptimo octavo con convulsiones cejaleas parálisis sordera o el paréntema o el paréntema a esta sífilis muchos autores ya la han denominado denominado sífilis cuaternaria y aquí está la tab tabes dorsal con degeneración de sustancia blanca raíces y cordones posteriores medulares haciendo que haya parálisis yo en mi vida he visto un solo tabes dorsal son muy raras bueno eso ha sido todo de la sífilis adquirida o sea cuando la persona adquiere sífilis una vez nacida hay la sífilis también congédita y aquí nos vamos a referir a la sífilis de la embarazada la sífilis es como habíamos dicho ya es la única enfermedad venere que se transmite a la descendencia cuanto más nueva es la sífilis materna más transmisión y lue congénita existe mientras que la sífilis tardía no produce tanta complicación entonces en embarazadas sin tratamiento los primeros embarazos concluyen con abortos un aborto espontáneo es raro que hay hay que pensar en sífilis luego del cuarto luego del cuarto mes imagínense el embarazo llega al cuarto mes y hay aborto luego pasa el tiempo y la sífilis sigue latente digamos en la embarazada en la madre luego nacen niños sífilíticos y más tarde si no hace tratamiento siempre según pasen los años los niños ya son sanos ya no es transmisible por eso se dice más temprano es la sífilis más complicaciones y más contagio hay más tarde ya no hay entonces esta sífilis congénita puede ser precoz puede aparecer desde el nacimiento hasta los cuatro años con ausencia de chacro el compromiso general es más óseo con osteocondritis separación de pifis periostitis osificante con frente olímpica tibia sensable la piel es seria rociola exudativa con dilomas ampollas palmo plantares como estamos viendo aquí ¿no? aquí ampollas palmo plantares y las degeneraciones óseas piel seria ampollas o sea agadías perivocales ¿no? o sea duras en los ángulos de la boca también hay las lesiones viscerales ¿qué son las lesiones viscerales? lo más llamativo es al principio la hepatosplenomédia la triada de Hoshinger deformaciones óseas craneanas nariz sencilla de montar y adenopatía y adenopatía epitroclear B la sífilis congénita tardía la anterior era precoz ahora la tardía es menos frecuente evoluciona como latente en la mitad de los casos en piel existen gomas tubérculos frecuentes frecuentemente faciales estrías radiadas perivocales de parro cicatrizales la queratitis intersticial sordera del octavo par hidroartrosis bilateral en rodillas y los estigmas ¿por qué son los estigmas? son lesiones inactivas o sea que se han producido por el contagio de la sífilis pero no producen contagios son inactivas por ejemplo las dentarias dientes de Hutchinson que los dientes parecen ser destornilladores ¿no? como en la anterior foto en el sistema óseo hay el signo del engrosamiento de la clavícula estigmas oculares las secuelas de la queratitis y coroiditis y la triada de Hutchinson que consiste en presentar queratitis intersticial sordera bilateral y dientes de Hutchinson esa es la triada ó pregunta de examen ¿no? aquí vemos los dientes en destornillador ¿no? eso que digo luego está ya hemos visto las cifras en todas sus formas ahora pasamos a ver cómo diagnosticamos las cifras ¿no? con qué análisis lo más importante es la BDRL cuantitativa hay BDRL cuantitativa y cualitativa la más importante es la cuantitativa ¿por qué? porque ahí vemos al saber los resultados que existe en qué sífilis está el paciente ¿no? sabemos si está en primaria secundaria terciaria cuaternaria etcétera y eso se ve en cuanto a diluciones un análisis de sangre se se cataloga para ver qué porcentaje de dilución está está en la está en los preponemas ¿no? hay dilución de uno en cuatro uno en ocho uno en dieciséis y uno en treinta y dos uno en sesenta y cuatro también puede ver cuando está la dilución nosotros pedimos favor realizar BDRL cuantitativa entonces el laboratorio nos nos dará el resultado diciendo uno en cuatro digamos ¿no? uno en cuatro está empezando entonces una sífilis primaria ¿no? si nos dice uno en ocho está pasando de primaria a secundaria de uno en ocho a uno en dieciséis podemos decir que es secundaria uno en treinta y dos ya es terciaria es una sífilis terciaria puesto que a muchos pacientes no hacen caso no hacen tratamiento y después recién se dan cuenta por las lesiones sistémicas en órganos internos en piel etcétera los múltiples gaños los gomas etcétera entonces sí hacen sus análisis y todo y se dan cuenta que era una sífilis terciaria desde uno en treinta y dos hasta uno en sesenta y cuatro hemos dicho que uno en sesenta y cuatro ya puede ser la sífilis cuaternaria hasta ahí la clasificación por eso que este análisis de la BDRL es muy importante para saber en qué en qué estamos y además hacer el tratamiento correcto también está otro análisis por ejemplo la trepanoscopía se hace un raspado de las lesiones y se ve se tiñe con tinta china y se ve la cantidad de treponemas también en dilución ¿no? ahí también podemos eso nos determina que el paciente tiene sífilis pero no nos está diciendo en qué fase o en qué clase de sífilis está la BDRL según yo es la más importante porque nos dice qué tienes y Dios nos dice en qué fase está primaria secundaria terciera y cuaternaria también en la embarazada puede decirnos en qué fase está y como es hereditaria o pasa la descendencia la sífilis también podemos ya esperar al bebé para hacer el tratamiento ¿no? una vez hecho esto se hará el tratamiento correspondiente si la sífilis es primaria entonces o sea la droga principal para tratar la sífilis es la penicilina benzatínica ¿no? la de resguardo la de la que dura una semana por lo menos en su actuar la de depósito cuando la sífilis primaria el tratamiento consiste en dar penicilina benzatínica dos millones cuatrocientas mil unidades una ampolla por semana cuatro ampollas una por semana cuatro y después al mes ya realizar el análisis correspondiente para saber si ha habido curación o no según la según la sífilis en que esté si ha sido sífilis primaria hemos determinado eso hemos hecho el tratamiento entonces vemos qué resultado tenemos ¿no? aunque siempre deja cicatrices ¿no? puede salir el resultado uno en dos no uno en cuatro entonces es una cicatriz que nunca se borra pero eso si vemos uno en dos ya sífilis primaria entonces quiere decir que está curada pero sin embargo cada tres meses hay que se le sale el análisis ahora el tratamiento es hacerlo a la persona que tiene la sífilis y a sus convivientes a su esposo a su pareja en especial ¿no? y preguntar indagar dónde más o menos se ha contagiado quién ha sido el culpable él o él ¿no? tenemos que indagar como policías ¿para qué? para que no haya más contagios luego está si la sífilis es secundaria también se debe dar penicidina la sífilis es secundaria 2.400.000 unidades intramuscular pero 6 ampollas ya no 4 si la sífilis es terciaria 8 ampollas si la sífilis es cuaternaria en último episodio 10 ampollas una vez por semana siempre la sífilis se va a curar se cura pero las lesiones que ha dejado las lesiones con las que ha nacido el niño con sífilis eso ya son incurables no tendrá treponemas pero sí las anormalidades salvo algunas por ejemplo las ampollas cuando plantarse del recién nacido se curan desaparecen pero digamos la nariz de Hutchinson los dientes en tornillo la frente olímpica los ojos chinitos las tibias en sable eso jamás va a desaparecer ¿no? ese sería el tratamiento a veces hay personas que tienen alergia a la penicilina entonces ahí podemos cambiar de tratamiento de antibiótico y en ese caso daríamos la eritromicina ¿no? la eritromicina 500 miligramos un comprimido cada 8 horas durante un mes en la primaria durante mes y medio en la secundaria durante dos meses en la terciaria y durante dos meses y medio en la maternaria y hacemos los controles respectivos ¿no? uno al mes después cada tres meses si es que no sale negativo si no sale positivo entonces quiere decir que tenemos que aumentar la dosis y que quizás no era secundaria y estaba pasando a la terciaria todas esas cosas tenemos que analizar para tratar a un paciente civilítico ¿no? ¿qué podemos hablar de la civilis? es una enfermedad muy común al menos la primaria uno siempre a veces debe hacerse el análisis por si acaso ¿no? a veces algunos pacientes al menos en el campo ¿no? se le hace la anamnesis y se le pregunta si ha tenido una heridita o así el chancro ni cuenta se da como es indoloro y dura poco tiempo entonces ni cuenta se da entonces en ese caso la BDL es lo mejor para hacer el tratamiento o para hacer el diagnóstico y luego el tratamiento respectivo hay programas a nivel mundial a nivel nacional en nuestro departamento igual de enfermedades contagiosas entonces hasta en el campo tienen sus planes ¿no? para hacer los controles para hacer el tratamiento de las personas que tienen civiles en nuestro país un poquito está desordenando no todos se hacen el control creen que ya se han curado y a la larga recién tienen las complicaciones eso sería en cuanto a la sífilis si tienen alguna pregunta nada entonces ¿sí? en el tema de las úlceras las diferencias que existen entre la úlcera venosa y la úlcera arterial ¿podría darnos un resumen? bueno las úlceras venosas son grandes de bordes delgados fondo eritematoso poco dolorosas y crónicas ¿no? ¿por qué? porque se producen por las bares por la alteración en el sistema venoso en cambio las úlceras arteriales son pequeñas de un centímetro o dos muy dolorosas que calma el dolor y se presenta por diferentes causas por ejemplo enfermedades de base hipertensión diabetes algunas alteraciones vasculares arteriales como ser tortuosas ¿no? algunas arterias son tortuosas uno nace con eso eso puede dar unas úlceras en cambio en las venosas las varices cuando la persona está mucho rato de pie y la elasticidad de las venas se pierde entonces ya no hay buen retorno del de la circulación sanguínea venosa y se van dilatando ¿no? las venas y aparecen las varices y luego pueden flotar y son las úlceras esas serían la mayor de las diferencias entre úlcera arterial y úlceras venosa gracias doctora entonces tenemos un viernes más y yo quisiera preguntarles si el viernes próximo podríamos pasar dos horas por lo menos tienen tiempo podríamos comenzar a las dos y media hasta cuatro y media para acabar todo el temario doctora no podríamos mantener nomás el horario pero podríamos tal vez pasar hasta las cinco de la tarde de todas maneras le podemos consultar a nuestros compañeros y le podemos confirmar después doctora ya por favor a dos y media o también a las tres no importa hasta las cinco ya pero consulten y me confirman y así terminamos todos los temas ya ya les he dado de qué temas van a dar el examen final así que vayan preparando les he reducido casi la mitad de los temas y estudien para el tercer parcial por favor ya entonces nos veríamos el próximo viernes dependiendo a ver que deciden a qué hora dos y media o tres no más hasta las cinco hasta cuatro y media ya espero esa confirmación hasta luego chicos doctora 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 laUni 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 ap laUni laUni no ваши accounting que le lo dim c